Hoy os tengo que hablar de equipos BIM, de roles BIM en equipos pequeños o microequipos y este es un artículo que me lleváis pidiendo pues ya no sé ni cuánto tiempo y que me preguntáis frecuentemente Luisa, soy autónomo, no sé si me tengo que meter con esto del BIM Luisa, ¿qué tengo que hacer? O sea, realmente me compensa incluso amigos míos que estáis trabajando por vuestra cuenta o que estáis haciendo reformas o que estáis haciendo otro tipo de edificaciones más pequeñas Por cierto, este artículo se llama roles BIM en microequipos o roles BIM en equipos pequeños roles BIM 3D3 Se llama roles BIM 3D3 porque evidentemente ha habido dos artículos antes que este Si queréis leer los dos artículos anteriores, que creo que no os vais a enterar mucho de este Si no lo hacéis, si no lo leéis Así que si queréis entender realmente de qué va esto de los roles BIM Os aconsejo que empecéis desde el principio Os dejo el link en la descripción del vídeo Lo primero que tengo que decirte es Si eres autónomo y trabajas con obras muy pequeñas que normalmente puedes llevar tú solo en AutoCAD Sí que te compensa y mucho y mucho empezar con esto de las metodologías BIM Porque vas a poder abarcar prácticamente todo tú solo, ¿vale? Estas metodologías hacen que vayas muchísimo más deprisa ¿Qué pasa? Además de haber de fondo un sonido horrible por las obras de nuestros vecinos de oficina Disculpas por el audio Entonces te digo la realidad La realidad es que los tres primeros proyectos van a ser un infierno Y más si estás solo y no tienes a quién preguntar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuesta adaptarse, cuesta meter un nuevo sistema de trabajo Cuesta cambiar Y tú seguramente ya tengas tu sistema de AutoCAD Y ahora pasarte a las metodologías BIM Te parece que te requiere mucho tiempo Y tu tiempo es oro Y para ti es un poco tostón, ¿vale? Lo entiendo perfectamente Pero cuando hayas superado los tres primeros proyectos Eres de los más interesados en trabajar con metodologías BIM Porque estas metodologías lo que te hacen, por ejemplo Es que seas capaz de sacar las mediciones directamente del modelo Los planos del modelo, etcétera, etcétera Así que si trabajas con cosas que ahora mismo puedes abarcar tú solo Evidentemente con las metodologías BIM Las vas a abarcar tú solo, pero muchísimo mejor Te invito a que te abimes Pero en este vídeo os hablaba de dos opciones Charlie de los Ángeles de Charlie O Iron Man ¿Y por qué me dices eso si me has dicho que yo solo puedo abarcar un proyecto Con metodologías BIM? No lo entiendo Vale, pues te lo digo porque puede que trabajes como autónomo Pero que estés en un ambiente empresarial Y que a veces quieras coger Imagínate que no solamente quieres dedicarte a reformas interiores Sino que te surge la posibilidad de hacer un bloque de pisos ¿Qué pasa? Dices que no porque eres no autónomo Dices que no porque estás solo Dices que no porque acabas de empezar con las metodologías BIM Pues no Yo te voy a dar dos opciones para que puedas abarcar esto Una sería Charlie de los Ángeles de Charlie ¿Y por qué te hablo de Charlie de los Ángeles de Charlie? Y no de cualquier otro personaje Pues porque Charlie evidentemente era un crack Pero él no contrata a una princesa Disney ni una delicada florecilla No, contrata a los Ángeles de Charlie, ¿vale? Y los Ángeles de Charlie son tres profesionales Como la copa de un pino Y que se ven dar patadas en la espinilla ¿Eso cómo te lo traduzco a tu terreno? Al mundo de las metodologías BIM Si estás empezando a hacer modelos Pues oye, que si estás haciendo un bloque de pisos tú solo No vas a poder abarcarlo exactamente igual que cuando trabajabas Como autónomo, como arquitecto autónomo Normalmente no podemos saber todo todos Pues vas a tener que coger a gente, a compañeros para que te ayuden Vale, pues esos compañeros Si tú trabajas con metodologías BIM Sería muy perjudicial para ti Que los cogieses peor que los Ángeles de Charlie Pues si los demás no trabajan con BIM Y tú sí Imagínate un maravilloso modelo 3D Que le pones la capa de las instalaciones por empleado Entonces no sabes que choca con qué Y el modelo 3D pierde parte de su eficacia Sé que probablemente te estoy hablando de una utopía, ¿vale? Sé que probablemente no es tan fácil encontrar gente que trabaje bien con BIM Y por ejemplo, en MEP es complicado, ¿vale? Hay pocos profesionales ahora mismo que sean autónomos Y que trabajen muy bien con MEP Te invito a que si eres autónomo y trabajas muy bien con MEP Dejes tu nombre Y sí, yo trabajo muy bien con MEP O algún comentario Para indicarnos que efectivamente Es totalmente posible Condatar a gente que trabaja con estas metodologías Y que trabaja muy bien, ¿ok? Entonces si tú fueras Charlie Pues imagínate que eres arquitecto Bien, pues cogerías a una persona experta en MEP Para que te ayudase con las instalaciones Y tal vez una persona experta en estructuras Que te ayudase con las estructuras Dos ángeles, puedes tener dos ángeles No hace falta que tengas tres Vale, con esos dos ángeles Puedes llevar tu proyecto a cabo Totalmente en metodologías BIM Y eso va a acelerar muchísimo tu proceso de coordinación De mediciones, etcétera, etcétera, etcétera Esa es la opción número uno Te conviertes en Charlie Y contratas solo ángeles No contrates demonios Que si no, tu proyecto se puede ir al infierno Opción número dos que te doy ¿Vale? Que esto se llamaba Charlie de los Ángeles de Charlie O Iron Man Iron Man que es uno de mis héroes favoritos Porque Iron Man es, en este caso, Tony Stark Es un genio Es un maldito genio Que lo que hace es automatizar su trabajo Y tú como autónomo Evidentemente puedes usar la herramienta de automatización Para tu trabajo Y no solamente te hablo de lo que ya hacías con AutoCAD Del Ears ¿Vale? Es que con las metodologías Green tienes un mundo de posibilidades gigante Pero gigante Que se abre de programación Y puedes programar muchísimas, muchísimos sistemas Y si tú tienes tu sistema Y te haces tu programa Que es como el robot de Iron Man ¿Vale? Que a veces le viene a asistir cuando no está luchando Y viene solamente el robot solo Porque sí, porque puede Pues tú vas a tener tu sistema automatizado Y con este sistema automatizado Puedes ir muchísimo más deprisa Y esa va a ser tu ventaja competitiva Si eres autónomo Así que si eres autónomo Puedes automatizar Puedes utilizar la palabra de la automatización a tu favor Si no conoces todavía el tema de la automatización Con las metodologías Green Voy a dejarte también abajo en la descripción Un link de Dynamo en 3 minutos Para que veas por dónde puedes empezar a meter el pie A estos temas de la automatización Si lo que te apetece es ser un Tony Stark de la vida ¿Ok? Te he hablado de los dos extremos Evidentemente Estos dos extremos Puede haber un punto intermedio ¿Vale? No todo tiene que ser automatización Ni todo tiene que ser ángeles de Charlie Igual tú tienes solamente un compañero Que es un ángel de Charlie increíble de MEP Y automatizas casi todos tus procesos Y automatizas las estructuras Y automatizas otras cosas ¿Ok? Puedes estar a medias con muchas cosas Pero yo te hablo de las dos opciones principales Evidentemente Si te vas a proyectos mucho más grandes Igual tus ángeles de Charlie Vas a ser el equipo de Sailor Moon Y entonces necesitas una guerrero Mercurio Que va a ser evidentemente la de MEP Una guerrero Júpiter Que va a ser la de las instalaciones eléctricas Una guerrero Urano Que se va a encargar de todo el tema del terreno Y va a hacerte un modelo GIS Una guerrero Marte Que va a ser la de protección de incendios Es decir Que todo cuando va ampliándose Se va complejizando Pero para explicarte más cosas de estas Como no me quiero repetir más que la juego Y muchos ya habéis leído el libro Voy a dejar que te leas tanto al BIM ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Espero que este vídeo realmente te haya aportado Y hayas entendido un poco Por dónde puedes abarcar esto De las metodologías BIM A ver No me puedo despedir de ti sin decirte Que tienes aquí más vídeos nuestros Y que también evidentemente puedes suscribirte Y que me ayudas un montón si te suscribes Así que dale al símbolo raro este del hexágono ¿Vale? Que hemos hecho aquí Para no perderte nada del canal Iron Man Chalester Angel ¡Gracias!